Bueno, y ahora sí, la saludamos, le damos la bienvenida a Janet Macari, empresaria del grupo Bagués Avalon. ¿Cómo estás, Janet? Bienvenida a Informadísimas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? De nuevo, gracias por visitarme en casa, como dije la semana pasada. Aquí estamos, Mate Avalon de por medio, compartiéndolo con ustedes. Muy bien, y nosotros acá sanitizados, con todos los productos espectaculares, tenemos el alcohol en gel, todo, todo, de la empresa Bagués, y un aroma espectacular, espectacular. Vamos a ir tirando tips en los próximos micros sobre la sanitización, pero bueno, rápidamente, todas nuestras decoesencias, más allá del aroma que tienen, estos son específicos de cuidados esenciales, específicos para sanitizar, pero todas nuestras decoesencias con el aroma que la persona quiera tener en su casa, en la oficina, en el auto, en el negocio, tienen 70, 30 de alcohol, así que confiados, pueden elegir el aroma que quieren. Hoy les traigo un tip. A ver. Un tip espectacular. Sí. Esperá, esperá, esperá. Antes del tip, Janet, para que la gente vaya anotando, busquen una lapicera y anoten este número. 15-464-4573. Mandan un mensajito a Janet, 15-464-4573, si quieren ser parte de la empresa Bagués, que ahora vamos a hablar, pero agenden este teléfono porque además van a tener premio. Ahora sí, vamos con el tip. Vamos con el tip. Barbijo, spray de eucaliptus, eucaliptus y tomillo, le doy una sola rociada, un solo spray, y estoy desinfectándolo, filtrando mi aire, porque el eucaliptus y el tomillo es un excelente antimicrobiano, microbiano en general, o sea, virus, bacterias, hongos, hoy porque estamos todos como asustados con los virus, con el virus específicamente, pero oremos, tiene un aroma espectacular de eucaliptus y nuestro barbijo hace un doble filtro, no solamente por la tela, que tiene que ser muy pequeñita, no tiene que tener poros porque los virus la atraviesan, hay gente que anda con las bufandas, eso no sirve, tiene que ser realmente un barbijo que filtre los virus, pero a la vez con eucaliptus y tomillo también estamos haciendo una barrera natural para que los virus no les gusta ese olor, realmente los elimina y nosotros tenemos nuestras vías respiratorias sumamente desinfectadas y olemos ese aroma tan rico que es del eucaliptus. Ay, sí, la verdad que fantástico. Y bueno, con la propuesta y el apoyo de Bagués, esta empresa argentina que está en nuestro país, que nunca va a haber faltante porque están acá, siguen trabajando y con este nuevo librito que ahora lo vamos a compartir y que pueden ser, contanos, vendedoras, pueden formar parte. Bien, acá tenemos siempre dos maneras de trabajar. Una es siendo asesora, que sería la vendedora en cualquier otra línea, en nuestra empresa se le llama asesora, y que tiene un requisito mínimo, puede tener el catálogo en papel, si lo quiere ya no es obligatorio, las versiones de los catálogos virtuales, el catálogo interactivo, que lo pasa a la clienta, que esa clienta genera su propia nota de pedidos, y vendiendo solamente cinco productos en las cuatro semanas que tiene nuestro ciclo, o sea, cada ciclo tiene cuatro semanas, ese ciclo es abarcado por un catálogo. En este momento estamos en el ciclo nueve, y en esas cuatro semanas la persona que vende cinco productos mínimo, ya tiene, percibe, un 30% de descuento. En este caso, como bien decías vos, si apuntan el teléfono, que debe estar saliendo en algún zócalo, no sé muy bueno esta parte. Sí, está en el zócalo, pero lo vamos a repetir porque hay gente en la radio que nos está escuchando. Ah, perfecto. 15-4-64-45-73. No se olviden de decir informadísimas. Claro. Porque ustedes se incorporan, habiéndonos visto en el programa con Cecilia, a cuando ponen su primer pedido de por lo menos cinco unidades, van a recibir junto con ese pedido un regalito especial por habernos contactado a través de informadísimas. Ay, me encanta. ¿Qué ventaja tiene esa persona que recién se incorpore y que vende entre cinco y diecinueve productos en ese ciclo? Primero que todo, la fuerza de ventas, tiene la posibilidad de hacer pedidos semanales. No es obligatorio, pero sí es importantísimo tener un ritmo, es decir, todas las semanas pido los productos. Y a la clienta le llega, obviamente, a la semana y no tiene que esperar un mes, dos meses. Ay, no, no, rápido, sí. Muy rápido. Y si la asesora que se incorpora en algún ciclo de su trayectoria logra 20 unidades, 20 productos en los cuatro cierres, al ciclo siguiente va a tener un 35% de ganancia. ¿35? Sí, 35%. Y esto es importante marcarlo, de pronto nos debe estar escuchando mucha gente que trabaja en venta directa y quizás también los porcentajes pueden ser mayores, pero acá el 30 o el 35, según seas asesora plata o asesora oro, es sin IVA, sin ingresos brutos, que en Provincia de Buenos Aires es el 6%, y sin flete, porque todo eso trabajan a través de una empresaria, o sea, todo eso lo pago yo. Cada 100 pesos ganaste 35, o cada 100 pesos ganaste 30. Claro, no tengo que descontar de mi ganancia el flete de traerlo, IVA, ingresos brutos, los impuestos que los paga, en este caso vos, que sos la empresaria. No es que estamos, no negreamos a nadie, los pago yo, pero la asesora tiene la posibilidad de no pagar impuestos porque lo está pagando la directora o empresaria, en este caso los pago yo. Y además te haces del dinero ahí, no es que lo depositás y después te lo mandan. No, 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 no es por reintegro, no es por cheque cuando termina, no, acá no hay chino. Vos vendiste 100 pesos, a Bagués le pagás 70 y te quedaste con 30 pesos, o le pagás 65 si sos oro y te quedás con 35 pesos en el bolsillo cada 100. Para que tengan un parámetro, una persona, hablamos de fragancia internacional porque es un poco nuestra unidad más fácil de sacar cuentas, ¿no? Aquella persona que vende una fragancia internacional por día, que se pone el objetivo, que planifica vender una sola fragancia internacional por día, está ganando 7.340 pesos al mes. La verdad, en estos momentos donde, bueno, algunos sin trabajo, otros con trabajo reducido, a lo mejor ya tienen un catálogo de otra cosa, y bueno, aprovechan toda esa clientela que tienen vendiendo, no sé, hay muchos productos, bueno, lo incorporás como algo más también a toda esa clientela, y podés ir ascendiendo en la empresa. Sí, lo dijiste de manera perfecta, Cecilia, porque en realidad siempre el mayor potencial que uno tiene son los contactos y las clientas. O sea, así vendas ropa, vendas plástico, vendas ollas, o hayas tenido un negocio que no lo podés tener abierto, tenés una cartera de clientes que se le llama comercialmente. Contactando a toda esa gente tenés la posibilidad de tener una salida laboral. Y por otro lado, la segunda manera de trabajar en Bagués es armando equipos, liderando, haciendo la carrera comercial, que realmente es muy ágil, muy simple y sumamente rentable. Vos sabés que hoy, ¿te acordás que, no sé si fue la semana pasada o la anterior, que mostramos los labiales indelebles? Y hoy una amiga, que le compró a una vendedora que se hizo a través de Informadísimas, me manda una foto y me dice, ¿este es el labial que vos dijiste para no comprar equivocadamente? Bueno, estas cosas que, a ver, el labial que te pones el barbijo y no se corre, no se sale, tenés todo el día el labial puesto, fantástico. Y como eso, todos los productos. La verdad, uno mejor que el otro, a buen precio. Las fragancias son espectaculares y uno no puede creer el valor. Claro. Yo te agradezco ese comentario porque... Antes de venir, ¿eh? No, seguro, pero estás apoyando un poco lo que yo digo porque, de pronto, la persona que nos está escuchando por radio o viendo por televisión, lamentablemente, y es lógico, puede desconfiar. Sí, yo tengo un catálogo, salgo a vender y cuando lo entrego, por ahí la gente se queja o no es bueno, uno siente que puede estar estafando a alguien. Entonces, tengo que agradecer a toda la gente que se ha incorporado a través de Informadísimas, las que confiaron, yo las llamo a cada una, me tienen que tener paciencia. Si bien nos contactamos por WhatsApp, después les pido autorización para llamar en algún horario específico, explicarles. Pero están confiando en mi palabra y, bueno, por supuesto, también en la tuya que probás y usás los productos. Los uso y me encantan. Y acá no hay nada, o sea, yo no vendo, ¿eh? Los uso, Janet nos trae de regalo, a veces... No, no, la verdad son espectaculares. Si no haría la nota y nada más, Janet, son fantásticos. Pero hoy, antes de venir, te quería comentar porque me pasó eso, porque los usamos, son buenos. Así que, bueno, acá también en el control sanitizamos con una fragancia y la tranquilidad de que realmente son al 70, 30. Y, bueno, eso te da tranquilidad también. O sea, no solamente es una empresa argentina, sino que tiene 33 años de trayectoria. Tenemos un laboratorio propio en Merlo, San Luis. Por eso bien dijiste, no tenemos faltantes. Y eso hace que, al no terciarizar nuestro, la fabricación de los productos o el diseño de los productos, el costo se pueda reducir y sea sumamente accesible. Y la empresa apunte, en vez de hacer mucha publicidad en revistas, que de pronto uno compra por la publicidad y no siempre es calidad. En este caso, nuestra publicidad es el boca en boca, nuestra publicidad es que lo use la gente y lo pueda recomendar, como vos recomendaste el labial y tu amiga lo compró, más allá de que lo venda quien lo venda, del equipo que sea. Lo importante es que tenemos 33 años de trayectoria ininterrumpida. O sea, Bagués nunca cerró sus puertas, incluso en la pandemia, al comienzo, por ser una empresa que trabaja productos sanitizantes y de higiene personal, nunca cerró las puertas. Claro, exactamente. Bueno, Janet, vamos a recordar, manden un mensajito de WhatsApp 2494-644-573. Quiero ser asesora y pongan informadísimas para poder ganarse el premio, que con 5 productos se ganan el 30%, se ganan el premio, y ya son parte de Bagués, esta empresa que, bueno, también nos viene en este momento a ayudar de una situación compleja en la que estamos todos atravesando. Sí, bueno, muchas gracias. Las invitamos y las convocamos, y los convocamos, los hombres también tienen su lugar en Bagués, a entrar a nuestro maravilloso mundo de Bagués, al mundo de las fragancias, al mundo de los aromas, del color, de los aromas de todo tipo. Así que les mando un beso, nos vemos la próxima, gracias por el espacio, y los espero en casa el viernes, Ceci, el martes. El martes. El martes, el martes, el martes, los espero de vuelta en casa con otro matecito. Ay, me encantó, todo Bagués. Janet Macari, empresaria de Bagués, Grupo Avalon, bueno, pasó aquí por informadísimas.